El demandante Eduardo es pastor de una iglesia y su misión principal es ayudar a jóvenes que están descarrilados. Para poder llegar a esta misión, él utiliza una estrategia a través de los medios sociales de la internet, donde muchas veces él va a lugares fuera de la iglesia a encontrarse con estos jóvenes para ganar su confianza y luego convencerlos a que vengan a escuchar la palabra de Dios. Comenzó a hablar con una chica que tenía problemas, dice él, de prostitución, etc. Y esta chica lo cita en un parque. Como era costumbre de él, él va como a las 5 de la tarde a este parque y se da cuenta que a la hora que habían pactado, pasaban los minutos y ella no llegaba y de pronto se encuentra con tres personas enmascaradas que se le acercan a él y eventualmente le propician una paliza golpeándolo fuertemente, causándolo ir al hospital y cuentas médicas de 3 mil dólares. Cuando regresa a sus actividades de la iglesia, una de sus feligreses le dice Mire, pastor, hay un rumrum por la internet andando de unas imágenes donde dice que usted es un depredador sexual y se ve una paliza que le propician a él. Él mira las imágenes y se da cuenta que es alguien que él conocía, una de las personas que asistía a la iglesia y que es el demandado Fabián. Lo confronta y Fabián le dice, sí, efectivamente, fuimos nosotros o fui yo con unos amigos los que te dimos esta paliza. Y nos estabas contando antes del receso que tú tenías una hermana o tienes una hermana, ¿correcto? No, tenía una hermana, doctor Apolo. ¿Tenías una hermana? Tenía, sí. Ok, tómalo desde ahí. Estaba contando que a través de MySpace, cuando era la época, cuando estaba empezando, estaba hablando por internet, chateando con un individuo que se llamaba Roberto. Total, Roberto le ganó confianza aproximadamente un mes, chatearon, le ganó la confianza y mi hermana se hizo muy amigo de esta persona que nunca había visto por internet. Total, Roberto por fin convenció a mi hermana a tomar un helado en un lugar. ¿Qué edad tenía tu hermana? 15 años. 15 años. Mi hermana tenía 15 años, sí, tenía 15 años. La convenció, fueron a tomar el helado. Mi hermana llegó al lugar donde dijo Roberto que iban a tomar un helado. Mi hermana no tenía, no sabía nada de esto. No sabía nada. No sabía nada de esto. Fue, mi hermana estuvo ahí como aproximadamente 5 o 10 minutos esperando al tal Roberto con su helado ya ahí, tranquila ahí. Pasa eso, el sujeto, el mismo sujeto que le vendió el helado a mi hermana. Además se ve porque había cámaras, había cámaras en el lugar. Le ponen la mano sobre su hombro y el otro sujeto en un auto viene por frente y sale y además se llama. Lo único que se ve es que los tres salen y suben a mi hermana al carro. Mi hermana la violaron, la torturaron, le cortaron los brazos, los pies, la embolsaron en una cobija y la metieron en un cañón como si fuera basura a mi hermana. Eso me quedé como guau. Te marcó la vida. Entonces me empecé a meter por internet para ver a individuos, a depredadores como esta porquería de basura que tengo aquí al lado de mí. Me metí a un grupo que se dedican a, es un grupo de hombres enmascarados que se dedican a buscar sujetos, a pescar sujetos por internet, siendo que son niñas, niñas menores de 18 años. Oh, ustedes se hacen pasar como carnada, o sea, se hacen pasar como niñas jóvenes para atraer a estos depredadores a través de la internet, ¿verdad? Sí, así es. Y después le hacen una cita. Ajá, así es. Y pasó eso y empezamos a pescar. Y el choque lo que me pasó, pesqué y miren lo que agarré. En cuanto empecé a chatear, a chatear y chatear y chatear, le dije, hice una cita para ver a este individuo. Y cuando llegué, oiga, yo le metí su paliza, le metí uno de los madrazos, le metí todo, todo, todo. Pero es bien merecido, es una porquería de basura. No, no, él no me decía, no me hablaba para decirme, oh, lo quería ayudar para hacer, para de drogas, si me quería salir de drogas, me quería por procesión o por quedándome malos pasos. No, él me quería, me quería besar, me quería tocar, me quería calentar. Estoy pidiendo que yo era linda, era la muchacha, era la que sí que yo me hiciera pasar. ¿Dónde queda? Es una porquería. O sea, que la conversación que supuestamente él estaba teniendo con la muchacha que tenía problemas, era realmente contigo. Conmigo. Y él no estaba ayudándola a nada, él lo que estaba era tratando de seducirla. Sexualmente me quería tocar a mí, me quería calentar, él quería tener sexo conmigo, es lo que quería tener. ¡Guau! ¿Y entonces? ¿Grabaron la paliza? Sí, yo hice todo, yo hice todo, grabamos todo, la grabamos, la grabamos, tengo el video, tengo aquí todo, que lo vean, que lo vean, que lo vean, que lo vean, que lo vean el público, que lo vean toda la gente, que vean qué porquería de hombre es ese, es un pastor, no es un pastor. Ok, ok, vamos a hacer un corto receso y a la vuelta vamos a ver las imágenes, porque yo creo que son importantes. No, doctora, por ese momento. Después me lo dices, me lo dices después del receso, lo que tengas que decir. No se vaya que regresamos enseguida. Yo empecé a investigar a este tipo y resultó que es buscado en México por este tipo de crímenes. Se busca pastor acusado de acoso sexual a menor de edad en Rosarito, Baja California. Es obvio que eres tú, es tu cara. Sí, pero nunca lo comprobaron. Ok, vamos a invitar a que pase a la sala al detective Frank Peñate, por favor. Caso cerrado.